La Marana La Marana La Marana Tratando de responderle Adelante está Taipey La Marana respondiendo En el tercero está Angie Sigue el enfraque A la parte interior La Marana Afuera está Taipey La Marana se defiende Taipey la busca Acercándose a la meta La Marana siempre Hasta la raya Sobre Taipey Después llega Angie Más atrás Kalimba Con Andreita En la última posición El ejemplar La Indomable La Marana La Marana La Marana Gracias.